No mames, se me cayó el internet, puta madre Me acabo de comprar esos cigarros ayer y ya venieron vergas Yo me dormía en la tarde y en la noche jugaba y hacía directo, es que era cuando me veía bien verga a mí Voy a comprar un monster, wey, y un... Ay, voy a comprar un monster, un pinche... Un siama esto, ¿cómo se llama? Un monster, un Red Bull, ¿qué más hay? Un Apple Energy, Apple Energy, ¿eh? ¿You know? Un amor, es una fantasía Ay, soquen las chelas, vamos a ponernos bien pedos Y yo quiero, wey No, hombre, te voy a contar una historia, chavos Agárrense, el día de hoy, no, no, es cierto El 27 fue mi cumpleaños y pues al chile ya me iba a poner el pedo Aparte iba a ser en mi casa, mira un bambi, capaz me he dado cuero Ahora el pendejo, no, no me he dado cuero Este, fue mi cumpleaños y pues hice una fistita aquí en mi casita Yo me tomaba un depredador dorado cuando iba al gym Cuando iba al gym, perdón ¿Cuándo no van a suscribir? Me requiere otra casa, wey Si no me tomaba esa madre me desmayaba, me iba a hacer caso, me iba a tomar una Yo me acuerdo que al principio cuando salieron los depredador, tomé uno Me acuerdo que vivía con mi mamá, que de hecho es cuando hacía más streams Por bambi, ya, así Este, y me tomé uno por primera vez Porque mi mamá me compró uno Le dije, oye, ¿me puedes traer un monster? Y literalmente, este, le dije, ¿me puedes traer un monster? Es que la verdad no quiero serla Yo tengo mucho sueño Y me acuerdo que habíamos hecho 24 horas una mamá así Me dijo, ah, mira, pues no, te traje un monster Pero te traje un Amper Y yo de, no sabes hacer nada, mamá Ah, es cierto Y ya, pues, traje este que es un Amper Energy Y creo que pues también es el Nexito Santo Y yo lo quería para acomodar mis horarios Porque yo estaba bien de la verga en ese momento en horarios O sea, yo me dormía en la tarde y en la noche jugaba Y hacía directos que era cuando me veía bien verga Andaba en mi pic Cuando éramos 20 cabrones aquí El Yucasus, lo extraño Uy, que no esté aplanado ese lugar, güey Es protegido ese lugar, güey Y me vale verga, me lo robo, eh Haz de cuenta que el Yochua Haz de cuenta que pues esa vez me lo tomé Dije, ay, pues me lo tomo ahorita Acomodo mi horario para dormirme Eran las 12 de la tarde Y me lo tomé para aguantar hasta en la noche Y dormirme ya en las noches Y ya, pues haz de cuenta que pues Que me lo tomé Me lo tomé y dije, ah, está bueno, está rico No mames, duré dos días sin dormir Después de ese pinche ramper ¿Qué pasó? Se me crasheó Se me crasheó Sí, para acomodar todo eso No mames, se me acaba de crashear Ah, cabrón ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Eh, chavos, aguántenla ¿Por qué estoy tan grande? No sé por qué estaba tan grande, la verdad Por el vato que hizo un logro Sí, literal Se crasheó el juego por... Por eso No mames, se me cayó el internet Puta madre Me acabo de comprar estos cigarros ayer Y ya valieron vergas